¿Qué es lo que van a hacer los partidos de verano? No, no podés. Es una mentira si digo que no pensamos en Boca o en Estudiantes. Son partidos lindos de jugar. Te corta lo que es la preparación física, pero a cualquiera le gustaría jugar más que un River Boca, que es el sueño de cualquier jugador. Por ahí con Sánchez le toca no jugar en el primer partido por el tema de las tarjetas amarillas. ¿Le da la oportunidad por lo menos de seguramente estar en el segundo clásico? No sé, eso lo decide Matías. Queremos estar, yo con el negro concentro y hablamos mucho de ese partido porque, como te dije recién, es algo muy hermoso. ¿Le preocupa el tema de que se hablaba de la seguridad? Porque en algún momento hasta Almeida lo manifestó de que a él le preocupaba el tema de la seguridad y que quizá no era el clima ideal para jugarlo. Son opiniones, ¿no? Uno jugador quiere jugar más esos partidos. Después la seguridad depende de la gente, depende de nosotros también desde adentro no crear violencia, que sea con lealtad, que sea como una leche. Después la gente tiene que, tenemos que aprender, ¿no? Que se puede ganar, pero el fútbol es así, ganás, perdés. Y el tema del folclore que hay acá, que es descargada y demás, es lo que nos tenemos que bancar. Si no, no bancamos eso, no podemos jugar con público visitante tampoco. ¿Estás pendiente con esto de la llegada de los refuerzos? ¿Llegó Poncio, llegó Treceguet? ¿Que quizá va a ser más dura la lucha y la posibilidad de estar entre los once? Sí, mejor, mejor. Obviamente que al tener a Poncio se sumó otro más para pelear el puesto, pero esto es River y siempre tiene que ser así, con jugadores de mucha jerarquía, como para tener un nivel altísimo a la hora que el técnico tenga que elegir. Te preguntaba también por esto de la llegada de Treceguet, porque muchos hablan en el último tiempo de que puedan juntarse Treceguet, Cabenagui, El Chori y Domínguez, y quizá jueguen con tres volantes tradicionales, un enganche y dos delanteros. Y eso quizá vos venías jugando de doble cinco, y quizá cambie y tengas justamente una pulseada más difícil. Sí, ese va a estar. Vamos a ver con qué esquema se decide Matías, pero yo creo que estamos todos pendientes a eso, porque es difícil estar entre los once. Hay un nivel, por lo que veo hasta ahora, un nivel muy parejo en lo que va a hacer los futbolísticos, así que la va a tener difícil Matías. Buenísimo que se la pongamos así. Si Almeida rompe esto del doble cinco, ¿está la chance que pueda jugar por alguno de los costados? ¿Lo has hecho de jugar por derecha, por izquierda? Sí, sí, no es mi posición. Si Matías necesita un partido, no sé, por alguna situación especial no tengo problema, pero mi posición es ahí en el medio. Y si tengo que esperar un lugar, lo haré. Seguiré entrenando, trabajando, hasta que me toque y pueda rendir. También está el, no hay que perder de vista, está la Copa Argentina. Tenemos un torneo paralelo bastante lindo como para poder ganarlo también. Sería un gran objetivo si River, además de conseguir el ascenso, pudiera conseguir la Copa Argentina, porque quizás, no te digo que va a tapar lo que vivió River, que es estar jugando en la B nacional, pero sería arrancar en junio ingresando a la Sudamericana, con una chance internacional. Es la idea, es lo que, desde el año pasado estamos hablando de eso, por eso tomamos con tanta seriedad lo que es la Copa Argentina, porque salís campeón, tenés un pasaje a la Sudamericana y imagínate si llegás, tenés la posibilidad de ascender, entonces estarías en primero y jugando una Copa Internacional. Es el objetivo nuestro primordial. Martín, como uno de los objetivos que te pusiste, porque lo escuché en alguna declaración, era el tema físico, hablaste en algún momento. ¿Sentiste que en los primeros seis meses en River, esa fue la cuenta pendiente? Sí. A los últimos, sentí los últimos tres, cuatro partidos, me noté como que no aguantaba esos 70 minutos, 75 que hacía FUN, no los aguantaba. Perdí mucha potencia a la hora de llegar al área, de recuperar, entonces, esto me va a servir como para poder aguantar los 90 minutos. A nivel plantel, ¿se sienten que están a la altura tanto de estudiantes, de Racing y de Boca, que son los equipos que van a enfrentar en el verano, que no se va a sentir la diferencia de categoría? Yo creo que no, hay que los partidos los tenemos que jugar, nosotros, como te dije recién, no nos creemos menos que nadie. Y fíjate que ascendió Rafael y Belgrano y las campañas que hicieron, entonces, te das cuenta que está todo parejo lo que es el fútbol. ¿Con nombre da la sensación que River le puede jugar y ganar a cualquiera de estos rivales que le va a tocar enfrentar? Como te dije, no, la confianza nuestra está intacta, el que se nos ponga enfrente sabemos que le vamos a hacer partido y le vamos a querer ganar, es la mentalidad del grupo, del cuerpo técnico, así que yo creo que sacando diferencias de categorías, no nos podemos, no nos achicamos con ninguno, es la realidad. La última y agradeciéndote por charlar con Pasión Monumental. ¿Cuál fue el deseo de fin de año que pediste pensando en este 2012? Salir campeón, estos seis meses y después, en otros seis meses si estamos en primera, salir campeón en primera, son los deseos del año, para completar el año. Gracias.